El Amor Pero es algo en lo que debo creer Cuando te miro a los ojos está El Amor está en el aire y en el árbol al susurrar El Amor está en el aire y en el trueno del mar Y no sé si solo estoy soñando No sé si me siento seguro Pero es algo en lo que debo creer Cuando dices mi nombre ahí está El Amor está en el aire El Amor está en el aire El Amor está en el aire y cuando sale el sol El Amor está en el aire y cuando el día se va Y no sé si eres una ilusión No sé si veo la verdad Pero es algo en lo que debo creer Cuando te alcanzo ahí está El Amor está en el aire y cuando quiera mirar El Amor está en el aire y en el trueno del mar Y siendo sabio Pero es algo en lo que debo creer Cuando te miro a los ojos está El Amor está en el aire El Amor está en el aire y cuando sale el sol El amor está en él